Documentos que esperemos puedan tener repercusión, pero sería mucho mejor que fuera una apertura al diálogo en esta mañana. Vamos a seguir transmitiendo para ustedes lo que va a ocurrir en el transcurso de estos minutos y pues escuchamos las exigencias. La comisión, vamos a hacer una valla que va a pasar la comisión, va a pasar la comisión. Bueno, ¿se acerca un contingente de la CENTE? Ya nada más para que, aquí me quedo. Por eso, presidente. Por eso, presidente. Con todo respeto, presidente. Si me van, sí, yo no acepto chantaje. No, no, no es chantaje, presidente. Ya le cerró, ven, dice que no es chantaje, pero ya le cerró el vidrio, no hay discusión al diálogo. No hay respuesta. ¿A qué le llamaríamos a eso? Él sí puede hablar, puede hablar, puede decir lo que él quiera, pero no hay nadie que le pueda decir lo que pretende, lo que se necesita. Me respetan y luego hablamos. Exigen respeto, pero no deja hablar. Tiene nuestro respeto, señor presidente. Presidente, 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 con todo respeto, presidente. No se preocupen, yo estoy acostumbrado a esto. Por eso, presidente, por eso, presidente. Nosotros estamos planteando, estamos planteando una mesa. ¿Qué es las matrículas que quieren dar a escuelas privadas? Bueno, ahí vienen ahí sus señas con las manos. Dice que lo dejen pasar para que pueda hablar, pero que está acostumbrado. Entonces, ahí va a seguir. Y él está acostumbrado, nosotros también estamos acostumbrados por años a estar esperando a cualquier gobierno.